¡Suscríbete al canal! De repente les doy a recortar y sí los recuerdan Pero cuando los fui a recortar la primera vez, pues no estaban No me preguntéis por qué pasa eso A ver, esto es un Magnemite Efectivamente esto es un Magnemite A ver, sí, sí ¡Hola! ¡Hola Magnemite! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mítico Magnemite, ¿eh? Voy a intentar a otra parte, ¿vale? Es acero eléctrico, vamos a atacar con buena baza Porque la doble patada igual me lo cargo Igual me lo cargo Garra rápida, buena baza Vale, buena hostia, chispa Vale, no me quita mucho, no me paralice Si no me paraliza, ¿Pokeball? Som Magnemite, tío, Som Magnemite Y se atrapa, ¿no? Som Magnemite de los míticos Que te atrapa facilito Venga, ahí está, captura crítica y listo Bien Y ahora vamos a hacer el comment que tenemos ahí pendiente Contra el chico este Wugtriol28 Vale, vamos a empezar a... Vamos a cambiar, ¿eh? Vamos a cambiar eso Vamos a cambiar eso, por favor Ahí está, registrado el 209 en la Pokédex Yo no sé cuántos llevo Por cierto, la Pokédex la miré yo fuera de cámara sin querer Y me dieron las recompensas estas Que te van dando ¿Me dieron qué? Me dieron una piedra agua Y algo más Vuelvo a estelar Llevo ya más de 100 Vale, siguiente paso son 110 Bueno, pues eso Me acaba de dar Needle Walls, ¿no? Eh Vale, vale Confirmamos que Lo Kix que vimos Es la evolución de Nimble No lo imaginaba ¿Alguno más? Así que podemos ya Descubrir gracias a la Pokédex Eh Mira, podemos descubrir que Whopper tiene evolución de Quagsite, por supuesto Pero no tiene nada más ¿Vale? No sé, ¿Alguno más? Ojo, después de Tandemus Aquí hay uno vacío, ¿eh? Igual el Tandemus está evolucionando algo Pidou tiene una evolución No dos Smolif Parece tener dos Parece tener dos Bueno, es información que se puede ir sacando Si aquí miramos todo, pues Aquí hay dos Pokémon más Porque no creo que el Squakibili El Squakabili este No creo que tenga dos evoluciones Así que estos serán Imagino otros dos Pokémon de evolución única O otra línea de De uno y otro De dos Aquí 120, 120 y uno faltan Este Nacli puede ser que tenga dos evoluciones Puede ser que tenga dos evoluciones Nacli Aquí hay dos vacíos Que puede ser una Una línea de dos Pokémon Eh Diglett, Ductrio Aquí hay otro Aquí hay uno Entre Entre Ductrio y Numel Hay un Pokémon Que no va a tener evolución No sé qué será Eh No sé A ver Es que aquí no puedo poner a mirar Un montón de cosas El Watrell este tiene que ir a una evolución Me parece evidente Daspar tiene un hueco aquí Por si hay evolución Ojo O aquí O hay un Pokémon único O Daspar se evoluciona Lo que sería increíble El Esludel este Tiene una evolución Grafaya ¿Es evolución final Grafaya? No me lo puedo creer ¿En serio? No tenía esa apariencia No tenía apariencia De evolución final Pero parece que lo es Parece no Confirmamos que lo es Porque solo hay un hueco Y ese Pokémon es pre-evolución De Grafaya Y seguro Aquí Veremos Mira Después de Tottskull Que es la forma Esta rara Forma divergente Es que no sé Si es divergente O convergente Bueno La forma esta Diferente de Tentacull Hay dos huecos Hay dos huecos No sé si tendrá Otra evolución más Quizá Una nueva Yo qué sé De aquí se puede sacar Un montón de información Chicos Uctrio por ejemplo No va a evolucionar más El Finicent este tiene hueco aquí Podría evolucionar Veremos Y yo qué sé No sé Más información que podamos sacar Yo creo que ninguna más Yo creo que ya Poco más Poco más podemos sacar Bueno pero Mira Hemos sacado información De unos cuantos Y sabemos que hay 103 Bueno sabemos no Que hay no Que tengo ya Atrapados 103 Pokémon Y ahora vamos a hablar Con este señor Hola ¿Qué tal? Te cuento a usted Cochileo Raimundo Venga Raimundo cuéntame Tiene un Dirling Normal planta Yo voy con Tauros Doble patada Y vuelas Amigo Doble patada Y vuelas Sí Vas a volar Por cierto El gimnasio De este pueblo Es de tipo Eléctrico Así que Quizá tiramos el Whooper Aunque está un poquito Abandonado el Whooper Pero quizá tiramos el Y a ver Y a ver De que más Hostia Si iba a quitar Agustrio Y al final No lo he quitado Voy a sacar Starler Que es tipo Normal Sigo con Tauros Por supuesto Para el gimnasio No voy a recuperar Mis mejores Pokémon Para el gimnasio Vuelven mis mejores Pokémon Me ha hecho Me he intimidado Pero igualmente Voy a tirar Todo Si le hace un crítico Lo mata Ha aguantado por poquito El Starler No 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 empecemos ahora A dormirme Con historias No hombre No Esto no Esto no Starler Este no era el camino No era el camino A ver ahora Cuanto tarda en despertar Derribo Ojo que se suicida Sí Se ha suicidado ¿Verdad? Vale Gracias Mejor esto que esperar Que se despierte Y no tiene ninguno más ¿Verdad? No tiene ninguno más Mochilón Raimundo Ha perdido Qué pena ¿No? Qué pena amigo El viento sopla a mi contra Eso parece Dos cosas Lo primero ¿Es uno el de primeras? Creo que es un Pokémon Bastante débil Hasta que evolucione Pero mira Lo voy a poner ahora mismo Y lo que voy a hacer Es quitar el Gugtrio Vamos a quitar el Gugtrio Vamos a quitar el Gugtrio Lo voy a poner por aquí Que estos son los más fuertes Están todos ya al 28 Y mira Podríamos poner Estoy hablando justo ahora Del Gupper Que si estos tipos Tierra Que no sé qué Pues mira Vamos a poner el Gupper A ver No lo voy a poner en primeras Ahí está Listo ¿Me deja moverme? Sí Ok Vale Pues nada Vamos para el pueblo Ya va siendo hora Voy a tener que combatir Contra a ese señor Hola No quiero trabajar Joder Que me cuentas Si esa es mi vida Empresario observando Te desafía Klefki Hostia Se hacía tiempo Que no veía yo el Klefki Vale Esto es Hada Pero también es Acero Acero resiste Bueno Acero es inmune A veneno No tengo absolutamente Nada para hacerte De verdad Tío Que mala suerte De verdad Que mala suerte Que justo pongo a este Pokémon Y no tengo nada para hacerle Voy a ir con Tauros Es Hada No sé si me hace algo No creo que me vaya a hacer nada de Hada Porque estoy con un veneno Yo que sé Aquí hay que sacar a Tauros Y esperar a que Tauros despierte O meterlo a despertar Viento Federico Tengo un despertar Por favor Tengo 6 despertares Voy a despertar a Tauros Me va a tocar curarlo a lo mejor Me va a tocar curarlo a lo mejor A Tauros Cerrojo Federico ¿Esto qué es? No me lo va a dejar escapar Nadie podrá huir Durante el próximo turno Vale Solo durante el próximo turno Doble patada Le voy a quitar más de la mitad de la vida ¿Verdad? Tormento Vale No me va a permitir hacer dos veces el mismo ataque Bueno Pero de momento La doble patada te la comes Y a lo mejor te mata Incluso No Uf 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 Como aguanta ¿No? Como aguanta ¿No? Me va a hacer buena baza Solo dos débiles Pero le podría haber echado Tauros 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 Vale Buena hostia Pero Ya de una doble patada Caes Bueno Me lo ha querido complicar un poquito Aquí el empresario Oye Ciclizar está guapo Tío Quiero ver Quiero ver la historia de Ciclizar Porque Ciclizar Tiene que tener relación Con legendarios Seguro 100% Vaya Si es que Es sobre el mismo Pokémon Si es que Solo hay que verlos Jojo 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 Ya te vale Pues si Pues si Ya me vale Otro que he subido al nivel 28 Ciclizar De todas formas Mira No voy a sacarlo Pero no voy a sacarlo No por nada Sino porque Yo creo que ya no hay más combates No voy a sacarlo Porque yo ya voy para dentro del pueblo Y ya dentro del pueblo No va a haber combates Hasta el líder Vale ¿Has combatido mucho? La verdad que sí Voy a curar Hablo contigo Y a ver si me das algún regalito Eh crack Y ya lo que busco es Pues vencer a la líder Y por favor Que me aumente Las cositas en la tienda Yo creo que eso Nos puede venir muy bien A todos Venga Esperamos volver a verte Hola 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 trabajo para la liga Pokémon Dime ¿Te gustan los combates? Por ahora has logrado ganar A tres entrenadores Vale Necesito ganar a seis Bueno Ya iremos viendo Hola Vamos a algún sitio Gimnasio A la nena de combate Típica Giri ¿El norte qué? ¿Por qué cada vez que me haces con la persona Hablo con el Pokémon tío? Oye Pero que estoy hablando con la mujer Pero si estoy apuntando claramente a ella Pero que es esto Hola Le voy a hablar desde aquí Adoles Al norte está la avenida principal Pasear a la luz de los carteles Es una experiencia única Que no podrás disfrutar En ningún otro lugar Una pregunta Esto es Ciudad Es una ciudad o un pueblo Ah, es una ciudad Ciudad leudal Ciudad leudal No sé Hay que hacer referencia al nombre Vale Esto es comida Comida Vale Los puestos de comida Pasando Ahí no se puede entrar Ahí tampoco ¿Esto qué es? Tienda de sombreros Tampoco te creas que he acumulado Ya mucho dinero ¿Dónde puedo ver eso? Bueno, voy a entrar a la tienda directamente ¿Hola? ¿Cuánto dinero tengo? 33.000 Hombre Algo más sí que he acumulado Pero tampoco muchísimo Gorro con orejeras ¿Esto qué es? Ponme otro diseño ¿Hay otra cosa? Boina con visera A ver Es que me parece horrible Lo del gorro, tío Tío, si por lo menos La gorra Estuviese bien hecha Y no fuese una gorra gigante Me pondría la gorra A ver Voy a buscar una boina de esta Yo qué sé Naranja No queda tan mal Voy a pagar con puntos el hígado ¿Vale? ¿Quieres ponerte la boina? Sí, ponte la Ponte la mejor que la Mejor que el sombrerito de mierda Que llevamos es La personalización del personaje Me parece un poco Pero tú si es que Es grandísima, tío Pero si se ve claro Que le queda grande En fin En fin, en fin, en fin Suena Discord Suena Discord Ya está Quizá patos Y no sé qué Y no sé cuánto Mira, yo no voy a hacer Mucho caso a esto ¿Vale? No voy a hacer mucho caso Porque tampoco es que se pueda Hacer una gran personalización No puedo cambiar la ropa Tengo que llevar el uniforme Este de mierda Así que Es que tampoco 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 No voy a perder el tiempo Personalizar Unas calcetines Calcetines blancos Hasta las rodillas Y ya está ¡Oh! ¡Belos Ball! ¡Oh! ¡Belos Ball! ¿Puedo comprarme los Balls? ¿Esto qué es, tío? ¿Con el taurus ahí? ¿Esto qué es? ¿No puedo entrar? ¿Esto es un gimnasio? Pero digo, en plan Un gimnasio real No un gimnasio No un gimnasio Pokémon Voy a sacar el Corrado Me empieza a cansar De dictar la entidad ¿Vale? ¡Surf! ¿Cómo? Acabo de conseguir surf Viento a fin Oye, la del surf No me la ha visto venir A ver Iba a hacerme un bocadillo Y me he dado cuenta De que no tengo palillos ¿Te lo podéis creer? Voy a tener que comprarlos Al por mayor ¿Desde cuándo hacen falta Palillos para hacer un bocadillo? ¿Qué han visto los japoneses Aquí en España, tío? ¿Desde cuándo los bollos Se hacen con palillos? Sí, es verdad que A lo mejor hay veces Que le puedes poner un palillo Para que se te quede Compacto, ¿no? Y no se te salga la comida Y no se te caiga todo el bollo ¿No? Pero No es imprescindible Ni mucho menos No sé Voy a seguir cogiendo objetos Unas gafas especiales Todo ahí Yo las compré la otra vez Por 8000 pavos Claro que sí Y para darle Una utilidad Prácticamente nula Crítico X Coge esto Super poción Hay que hacer ejercicio Por supuesto, señor Estoicismo Vale, genial Si este de aquí Hostia, esto es grande ¿Eh? Tiene publicidad por ahí ¿Eh? ¿Qué es eso? Ah, joder Eso es una estatua Del pueblo esto De los San Flores ¿Eh? Eso será La evolución Intermedia de Quaxley Sí Esto debe ser La... Bueno, no creo que sea la final Diría que es la Intermedia de Quaxley Aquí hay otro objeto Que no había cogido antes Decisión X Muchos objetos de batalla Debería darle su utilidad ¿Eh? Si... Si me son necesarios Que tampoco sé Esta ciudad Yo le echaría... No sé si esto... ¿A qué se puede asemejar esta ciudad, tío? Hombre, a ver Por la zona del mapa Os diría que es Valencia No sé si puede tener su punto De que sea Valencia Pero... Porque yo no estaba en Valencia Nunca Pero... Por la ubicación en el mapa y tal Y por ser una ciudad así grande Hombre, porque Barcelona No creo Barcelona está más al norte Bueno, por lo visto Estos cinco edificios Son propiedad de Inmobiliaria Paldea Madre mía Estos edificios son tan altos Que da tortícolis mirarlos ¿Qué no sabría deciros Si esto es Barcelona? No creo, ¿eh? En Barcelona sí está bueno No... No me suena, ¿eh? No me suena Esto, sí A ver ¿Por ahí objetos abajo? O sea, me salí Lo veo sin querer Tío Alta, venga ¿Qué es esto? Reflejo ¿Vale? Aquí estoy un ojo A ver quién puede aprender surf O algo de eso Voy a ir mirando Un poquito por aquí A ver que no me estoy dejando Eh, sabía que en alguna Iba a haber algo El Super Bowl Venga Todas las que entren Bienvenidas son Por aquí no hay nadie No, la otra vuelta Porque hay otro objeto Este no para de dar vueltas Con el Rotom ¿El Rotom será capturable En el juego? A ver, en el juego Está porque lo llevamos Integrado en el móvil Pero no sé si será capturable Bien fresquito Oigan Mi ídolo, a ver Míralo, ahí está en el cartel Ahí mi ídolo Si es que lo voy a ver Rito, que porte salvaje Bryce, eres el mejor Soy tu fan número uno Bueno, va rulando por ahí Supongo El Bryce Y supongo Te lo agradecería Está ahí hablando Por el móvil Vale Eh, creo que hemos visto Todo de aquí Uy Cuidado con el go Creo que hemos visto Todo de aquí Vámonos al otro lado O al centro A ver Es grande esto, eh Vale, aquí está el estadio Aquí nos vamos a enfrentar A Enigma Líder de este gimnasio De gimnasio De esta ciudad ¿Cómo se llamaba? Ciudad Leudal Pues igual si es Barcelona Esto, eh A Barcelona se le conoce Como la ciudad Condal Condal Leudal Mmm Puede ir por ahí la cosa, eh Cuando veo un poco Sobrevolando el agua Aprovecho y clic Foto canto Igual si es Barcelona, eh Porque esto es bastante grande Me extrañaría que fuese Valencia Un respeto a todos los de Valencia Pero no me extrañaría Además, si miramos el mapa A ver ¿Hay alguna ciudad así Tan grande más al norte? Es que no hay ninguna, eh Es que no hay ninguna ciudad Así al norte Esto es Barcelona, eh La han puesto más abajo Vamos Igual que Madrid Igual que Madrid Esto es Madrid Ciudad Mesetas Madrid No me jodas Y Madrid no está aquí Se han más centrado Lo que pasa es que Como han puesto el foso de pal de este Esto es Barcelona Esto es Barcelona Acabo de despejar todas mis dudas No hay ninguna ciudad más al norte Así Y... Es que es Barcelona Que me vas Bueno ¿Esto qué es? Si venga, ¿esto qué es un Mercadona? Tú, 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 tú Pero esto es un Mercadona ¿Esto qué es, tú? No, no, no Le voy a hacer una foto ahora mismo a esto Esto es un Mercadona Esto es un Mercadona, tío Le voy a hacer una foto porque estoy flipando Estoy flipando Esto es un Mercadona, tío Esto es un maldito Mercadona, tío Eh... Claro, el que no sea España no entenderá No, Mercadona es un supermercadona en España Y... ¿Qué es esto? ¡Mercafletora! Esto es Mercadona, tío Esto es Mercadona, tío No me lo puedo creer Hostia No, no, no Increíble 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 Un Mercadona, tío Un restaurante chino Voy a entrar porque en otros sitios he entrado Y he visto más o menos los platos que hay Tofu picante, tofu de almendras Ensalada de pepino y tot school ¿Cómo? Ensalada de tot school, perdón Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Eh... Me voy a llevar esto Una piedra igual Uh Vale, esto es para evolucionar a Chansey en Blizzy Evolucionar bien más la piedra, ¿vale? Estaba así pensando Han sido en Blizzy No sé si hay más La ciudad X Vale, por ahí salimos A ver Desde el faro que ibas adelante Se parece a una panorámica de toda la ciudad Vale Por aquí hay más comida Más historias Más comida Eso es de Susi Parecía A ver, he oído que en la academia Hay un montón de libros En cuanto me matrícula allí Pienso en verme todos los ejemplares De ocultura ¿Qué es ocultura? No sé si quiero preguntar Aquí hay otro centro Pokémon Eh... Veo café por ahí Pues se quita el centro Pokémon Este ya es para irse Hola ¿Qué habría sido aquella profesora tan famosa? Ya no sale de ningún lado últimamente Ni que se la hubiera tragado a la tierra ¿Está hablando de la profesora Albora? ¿Sabes el faro que hay junto al pueblo que hay? Por lo que eso tiene montado una especie de laboratorio En la planta baja Eh... Sí, es verdad Lo vimos con Damián Que nos dijo que había cerrado la puerta del laboratorio De la lito eléctrico esto que es Esquilla que se forma muy raramente cuando la joya... Joder Qué rápido ha ido, tío Déjame leerlo Esquilla que se forma muy raramente Cuando la joya telecristal de un poco Contra cristalizado Se quiebra tras derrotarlo Vale Esto... Algo he escuchado de que... Puedes coger estos... Eh... Fragmentos Y cambiarle tú Manualmente el teletipo a un Pokémon Bueno Eh... Entiendo que no son fáciles de conseguir Eso es Contra solo un cambio de imagen Eso es Un simple cambio de imagen También te cambia el ánimo y la predisposición La ropa que decides ponerte Puede influir en cómo se desarrolla el día ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Por qué saben ciclistas aquí? Muchas gracias por confiar en un montón tanto ¿Buscas algo en concreto? ¿Qué es esto? Mitones ¿Qué es esto? Ah, son guantes Eh... Casco jet retro A ver Je, je Je Si no fuesen tan grandes Igual tendrían hasta gracia los cascos A ver, no está mal, eh A ver, hay más diseño Uf Eso no me gusta nada Uf Vale Y si no es retro, ¿cómo es? Uf Un poco exagerado el casco Es que son gigantes ¿Por qué son tan grandes los cascos, tío? Pues los cascos Los sombreros en general ¿Por qué son tan grandes los sombreros, tío? Casco corto Casco de carreras A ver Sí, venga, esto es para ir de flipado Esto es para ir de flipadísimo, eh Vamos así flipados Vamos a ir así flipados No, no, no Tiene tapa la cara y todo, tío Es un casco de flipado, eh Mira, mira, mira ¿Esto qué es, tú? A ver, tiene su gracia Pero creo que es A ver, voy a ponerme otro que no tenga Que no te cubra la cara Venga, este puede estar bien, ¿no? Mira No No, porque ¿Qué pinto yo ahora mismo aquí? En medio de la ciudad con un casco No No, lo iba a poner, pero Lo iba a poner, pero va a ser que no Vale, voy a curar aquí Y yo diría Así a ojo Que no hemos visto todo A ver, sí Me puedo meter en cada restaurante A ver cuál es el plato de cada restaurante No voy a hacerlo Así a ojo Yo diría que he visto todo Vamos al gimnasio Vamos al gimnasio Y vamos a hacer el examen de gimnasio Y si no se alarga mucho Pues incluso hacemos el combate Contra La líder Vamos por aquí El edificio del gimnasio Lo había visto yo ¿Por dónde? Uh, que esto baja Uh, espérate Un barquito Sí, en verdad hay un barquito ahí No creo que pueda nadar aquí en la ciudad Campo eléctrico Voy a verla con la niña ahora A ver qué me dice el barco Igual sabe agua Uh, caramelo experiencia Vale Sube Vamos a hablar con la niña Hola, niña ¿Tú qué sabes del barco? ¿Has visto el barco que hay abajo? Jo, como me gustaría florear el fondo del mar Pensaba que iba a aportarnos algo Hasta luego, dice Hasta luego Hasta luego Vámonos para el gimnasio Me hizo mucha gracia lo de hasta luego Me hizo muchísima gracia, tío Vámonos al gimnasio Adentro A ver, aquí la gente estaría diciendo Uy, está pegando tironcitos Bueno, sí, pues está pegando tironcitos ¿Qué pasa? ¿Te molesta? Que te pegue ahí un pequeño tironcito Pues no, no molesta, hijo No molesta Hola, soy yo ¿Quién sino? ¿Qué tal te va con los gimnasios? ¿Bien? ¿Cuál tiene su punto de mirar ahora mismo? No te digas, pero se me queda aquí al lado Mírate por donde Me voy a pasar por allí Para ver qué tal se te da ¿Vale? No tardo nada ¿Me voy a tener que enfrentar a la mencilla? Ja Antes de que quería llover ¿Cómo estamos? Así que ya has superado los gimnasios, ¿eh? Qué guay Mira cómo brillan esas medallas Y veo que este es el que se ha elegido como tercero Conociéndote seguro que todo irá bien Pero... La verdad es que no te vendría mal calentar un poquito antes ¿Qué? ¿Hacemos un combate? Genial, así me gusta Lo más le ganas Venga, a combatir se ha dicho Aquí en medio Vayamos a la arena de combate Que no es plan de liarme aquí Vale, pero ¿me dejas? ¿Me dejas cambiar? Déjame cambiar, por favor Déjame cambiar Que no llevo mi equipo bien ¿Encilla? No, no me va a dejar No me va a dejar Vale, bueno Vamos a enfrentar a la mencilla Eh, vale Eh, probablemente sea un combate cada dos gimnasios Puede Puede que sea algo así, ¿eh? Antes de afrontar los gimnasios He siempre visitado la arena de combate local Me ayuda bastante a saber Dónde van a la ubicación De cómo tienes esta hecha Y toda la pesca Bien, sabe Podría ser decisivo en un combate Tanta vez que cada vez eres más fuerte Creo que te mereces que te muestre Algunos de mis compis más curtidos Venga, no perdamos tiempo A ver, a ver A ver qué es esto de mis compis más curtidos Que van a sacar un poco con el 30 Hombre, al 30 No creo que con un poco con el 30 Haya sido tu campeón, ¿eh? Los espero a otro combate productivo Productivo Y para mí Complicado Porque no llevo a mis mejores Pokémon, ¿eh? Espero que no sean muy complicados Este combate contra la mencilla Rockdath Y llevo de primeras A El Rudel Si vas a probar suerte de gimnasio Te vendría bien calentar antes Es que aquí me tienes Sí, calentar sí que me calientas Rockdath Es broma Rockrafal 21 Vale Hostia, pero me lo hemos metido muy fuerte Con la idea de vuelta Me va a hacer algo de tipo Roca, probablemente Probablemente Taurus Taurus en lucha Lucha resiste roca Hola, buenas Doble equipo Guapa la Está guapa la animación De doble equipo Eh, doble matada Vale, vale, vale No fallamos, no fallamos Bien Vamos a hacerlo Con combate Con cambios fijos Muy bien, tú muy bien elegido Sí, señor Mejora esas marchas forzadas No me he fijado Ni en cuanto a poco Donde tendrá tres o así, ¿eh? No creo tampoco Que sea muy difícil Paumi ¿Quieres cambiar? Aunque quisiera cambiar No voy a cambiar ¿Tienes todavía Paumi No Paumo? Si ya os he dicho yo Que esto no iba a ser muy difícil Tiene a Paumi todavía A estas alturas ¿Qué hace? ¿Por qué me sacan Paumi No Paumo? No sé a qué nivel evolucione Pero yo me he encontrado ya Paumos A menos de nivel 21 Es que yo tenía A menos de nivel 21 Bueno Eh, lo hemos matado de dos golpes Lo único que me he quedado Paralizado Con la electricidad estática Y tiene a Floragato No creas que ya está Todo el pescado vendido Este pequeño va a ayudarme A remontar, seguro Floragato Evidentemente Evolución de Esprigatito Oh Ah, está guapo Está guapo Es planta pura Yo creo que sí Yo creo que si gana Algún tipo va a ser En la última fase Como tú también tienes Una hormetería cristal Digo yo que no te importa El que use el mío Yes Vale, pero Esprigatito Este no tendrá nada de planta No creo que tenga nada especial Es planta Es planta Vale Joder No te quedes paralizado Tauros, hombre No te quedes paralizado ¿Qué me hace? A fila de garras Se suele ataque, ¿no? Ataque y precisión Puedo cambiar Puedo cambiar Iba a usar un antiparalizador Pero es que después Tengo nada para hacerle Superificar con el Tauros Si cambia un Virrier Puede que me coma una hostia Si me coma una hostia de planta Voy a aguantarlo bien Vamos a probar un antiparalizador A ver qué tal Flor de gato usa hoja mágica Vale, se lo voy a mandar bien Soy tipo Volador Va, te lo aguanto perfecto Te lo aguanto perfecto Y ahora encima Te voy a hacer el terratiempo volador Y te voy a meter un picoteo aquí Que va a volar el gato Que va a volar el gato, señores Que va a volar el gato Vale Vamos, vamos, vamos Vamos ahí Espera, cristal Volador Los globitos Claro que sí Bombirdier Destruye a este gato Planta Picoteo Dale, dale, dale Oh One hit One hit K.O. Venga Qué guapo, eh Está muy guapa la cinemática La animación esa que hace cuando La animación que hace cuando se le rompe el Terakistán Está muy guapo Vale, bueno Hemos vencido Venciamos los suplentes, eh Maduras a pasos agigantados Eso intentamos Siempre Progresar Mejorar Y te he ganado con los suplentes, eh Vencia Que coste ¿Y solo tienes dos metadillas de gimnasio? Uf Pues combates que no veas Nadie lo diría Así sí que da gusto combatir Por cierto ¿Cuál es el Pokémon que decía Que tenía curtido en combate? Pues no sé yo ¿Cuál ha sido? No vale, total Verde después de este combate Tan espectacular Tres curas totales ¿Vale? Me han entrado ganas de repetir Pero como campeona que soy Debo tener paciencia Y pensar en la otra persona Tú consigues más medallas Que ya nos veremos las caras Literalmente Si coincidimos de nuevo Y una cosa más Espero que sigas haciendo Un test más y más fuerte Pero muchísimo ¿Me oyes? Si podremos echar un montón De combates Y disfrutando a su top Gracias por este retiro Que me hemos pasado hoy Suele tener salen de gimnasio Muchas gracias, Vencia Buena chica, Vencia No me está pareciendo Una mal rival Claro, el contexto También de Vencia De que Joder Es una campeona, ¿sabes? Es interesante Es interesante Porque llegará un punto En el que tengamos Un combate de verdad Contra ella Con su equipo de verdad Con el equipo Con el que fue campeona Y ese combate Hombre, espero que Sea más difícil Que estos, ¿no? Que estamos jugando ahora Vamos a curar Llevo media hora Hombre, yo creo que va a ser El momento de dejarlo Creo que va a ser El momento de dejarlo Y vamos a hacer el examen De gimnasio Pero bueno, se nos ha cruzado Vencia Hemos combatido contra ella Y ya pues lo dejaremos Para el siguiente episodio Siguiente episodio ya Gimnasio ¿Vale? Con examen Combate contra la líder Y todo Vale, y bueno Antes de terminar este Podríamos dejar el equipo Preparado Podríamos dejar el equipo Preparado A ver Vuelve a ser el nuevo equipo A ver, cuando digo Nuevo equipo El equipo se va actualizando Siempre, ¿no? Pero Mira, esto lo vamos Lo tenemos aquí ordenadito ¿Vale? Se ha guardado más Remaino, sí Ha tardado un poquito Encargar las cajas, ¿eh? Nada insoportable Es algo Que puede pasar Y ya está Vale, equipo Crocalón Flamigo Clau Gugtrio Casi lo vamos a dejar Fuera Es un gimnasio eléctrico A ver Es un gimnasio eléctrico El Bombidier Y el Flamigo Van Van con desventaja Quizás sería interesante Poner a Gooper Y meterle caramelos Experiencia Que supongo tendrá Alguno por ahí Y... ¿Algún Pokémon más? A ver, podríamos poner Al Capsaquit Podríamos poner Al Capsaquit Venga, vamos a dejar A los voladores fuera, ¿no? Ya que son débiles, tío Los vamos a dejar fuera Ambos ¿Hay alguno más Que sea de tipo tierra? A ver, el El Oinkolong No es tierra Pero sí tiene excavar Podríamos meterlo Al equipo Bueno, el Toad School Es tierra también Vale, vamos a quitar Al Capsaquit Vale, vamos a quitar Al Capsaquit Tenemos al Gooper De Paldea Y tenemos al Toad School Los dos son tierra Lo vamos a meter Al equipo Creo que tienen opciones Cyclistar puede pegar Buenas hostias Tauros puede pegar Buenas hostias Klaus puede pegar Buenas hostias Creo que al Ores En inicial Tiene que estar Vale Y ahora ya Simplemente ya Una revisión así De ataques A ver que Si tenemos alguna novedad No, aquí no tenemos Ninguna novedad Wooper entiendo que sí Que puede aprender Oh, podas tóxicas Venga Aprendelo ya Aprendelo ya Y puede aprender también Puedo a veneno y atizar Vale Ataque físico Vale, es bueno Ataque físico Vamos a quitar el látigo Y le vamos a quitar Le vamos a quitar Le vamos a quitar El placaje Entonces quitar el placaje Y lo ponemos a atizar Vale Tiene estadísticas De mierda el Wooper Wooper en estas condiciones Nos vale de poco o nada Toad School Polvo veneno Observer Constricción Bofetón Lodo Polvo veneno Puede tener sus opciones Yo creo que mejor que placaje Le agotar quita 40 Vale Le agotar es mejor que absorber Le agotar es mejor que absorber Constricción Bofetón Lodo Es que la del Supersónico La del Supersónico No, no, no La del Supersónico No, ni de coña Ni de coña Ataque de De 55 de precisión Y que lo único que hace Es confundir ¿Tú has aprendido algo nuevo? No, no has aprendido nada nuevo Desde la última vez ¿Tú has aprendido algo nuevo? No, no has aprendido nada nuevo Klaus ¿Has aprendido algo nuevo? No, no has aprendido nada nuevo Pues yo creo que vamos bien así A ver, lo único del Wooper Y el Toad School Habría que Habría que meternos aquí Habría que meterles cositas ¿Tengo caramelos? Caramelos tendré No, que no sé cuántos El caramelos XS 10 Es que con 10 Es que con 10 de estos No haces nada Y otros 8 Vale, subo a nivel 20 No me digas Oh Lo dejo aquí Lo dejo aquí Veremos chicos Al Quagsair de Parlea En el próximo episodio Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!